Voy a hacer dos cosas que se hacen en una situación como esta. Lo primero es decir que la invitada no necesita presentación y luego voy a presentarla. Tengo que recordar la trayectoria de Milna, muy rica, diputada nacional en las jornadas gloriosas del 73. Luego, en los momentos arduos de la dictadura, como abogada en los temas de derechos humanos, como una de las redactoras de la carta que presentó el Partido Justicialista a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego regresó al Parlamento y también en esa circunstancia, o después de esa circunstancia, ejerció un cargo de secretaria del Gobierno en el Ministerio del Interior. Fue constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en esa constitución, que es probablemente la más progresista del país, y regresó al Parlamento y cuando comenzó el kirchnerismo, el presidente Kirchner la designó embajadora en Venezuela ante el gobierno de Hugo Chávez. Luego, todos recordamos, los cinco años de gestión de Milna como ministra de Defensa, primera mujer a cargo de esa cartera, y luego la primera ministra de Seguridad o ministro de Seguridad Nacional. En la cualidad... Quiero decir que el primer funcionario designado, de cualquier género, como ministro de Seguridad, la cualidad es la embajadora argentina en la OEA, y desde el 10 de diciembre será diputada nacional por la capital por el Frente para la Victoria. Gracias por la invitación, por poder compartir este momento con ustedes. siempre impresionan un poco, porque son toda gente muy informada, que sabe mucho, entonces dicen, bueno, bueno, es que hablo, como hablo. Pero bueno, con la benevolencia entonces de ustedes, vamos a intentar charlar un poco. No sé, desde ya que quedamos abiertos a todas las preguntas o a las sugerencias que ustedes quieren hacer en cuanto a tema. Yo, como mi hija siempre me dice, la más chica, que soy obsesiva, estoy obsesiva últimamente con un tema, por eso quería proponerles hablar de ese tema, que es esta posibilidad de militarización de la seguridad interior. porque, bueno, tenemos a este responsable de masa, pregonándola, realmente desde una ignorancia que llama la atención, porque uno supone que atrás de un candidato a presidente, como mínimo, hay equipos, ¿no? Que, bueno, deberían dirigirle un poco, aunque quiera meter esa consigna, deberían dirigirle un poco el discurso, digamos, ¿no? Pero lo va modificando un poquito sobre la marcha, se ve que cada tarde le dicen, no, 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 eso así, no, hay una ley que lo proviene, no, no se puede. Bueno. Pero, en realidad, si bien son menos antisonantes, Macri es menos antisonante, pero también está trabajando en esa hipótesis, en la ley de derribo, y en este intento ya viejo, porque se reitera, y siempre hemos logrado ganar la apuesta, pero se reitera, cada X años, dos años, tres años, cuatro años, de darle la vuelta a las Fuerzas Armadas un rol en lo que sea, en algunos momentos fue la represión incluso de la conflictividad social, en los años 2001, el momento del colapso socioeconómico en la Argentina, y ahora es el narcotráfico, en síntesis siempre son las nuevas amenazas, ¿no? Que esa es la consigna que Estados Unidos le ha puesto a este tema, ¿no? Entonces, digo, creo que el tema es muy peligroso, sería un avance realmente de los norteamericanos en todo lo que es la política de las Fuerzas Armadas, la política de defensa de la Argentina, sería un quiebre en la relación que se está gestando a través del Consejo Sudamericano de Defensa en UNASUR, es decir, es algo que tiene un objetivo estratégico también, que por eso hay grupos presionando sobre estos sirvientes locales para instalar este tema. Muy sintéticamente, desde el regreso de la democracia, digamos, uno de los primeros temas que asumió la dirigencia política fue, bueno, el rol de las Fuerzas Armadas en el futuro, en la etapa democrática, y se puso mucho énfasis en eso, hubo mucho debate, y finalmente surgió en 1988 la Ley de Defensa durante el gobierno de Alfonsín. Cuatro años después, el gobierno de Menem, 2002, otra composición política de la Cámara de Diputados y Senadores, trata la Ley de Seguridad Interior, con el mismo espíritu, en el mismo sentido, división absoluta entre seguridad y defensa, la defensa es una responsabilidad de los militares, la seguridad es un tema que es responsabilidad de las fuerzas de seguridad y policiales. Y más aún, en el 2001, con el gobierno de De la Rúa, se sancionó la inteligencia nacional, también en ese mismo sentido, es decir, que es un milagro, ¿no?, que es la Argentina, tres gobiernos y varios años, más de una década, hayan coincidido tan importante en este tema para nosotros, tan difícil lo que habíamos pasado, digamos, las consecuencias del terrorismo de Estado, que había mucha claridad en que no se podía volver a desplegar a las Fuerzas Armadas entre la población o para realizar tareas de inteligencia y de seguridad. En esos años, habiendo intentos de volver hacia atrás, porque, bueno, había cambiado también mucho el escenario, si bien ya el conflicto este-oeste ya no estaba, y por lo siguiente no había que buscar subversivos, papel que el imperio le había asignado a las Fuerzas Armadas, ya no eran los subversivos, pero eran las nuevas amenazas. Y las nuevas amenazas son un repertorio grande, ¿no?, que va a incluir muchas cosas. Por ejemplo, ellos mencionan narcotráfico, si trata de personas, tráfico de armas, es decir, delito organizado, pero también migraciones, ocupación de tierras, esto es por el movimiento de Campesinos sin Tierra de Brasil, es decir, que cualquier cosa que se moviera sin el control de Estados Unidos y sus comandos suros, o DEA, o CIA, en fin, según los temas, se consideraba peligroso y por consiguiente que había que asignarle la responsabilidad y el control de esa situación a las Fuerzas Armadas. Esto se debate mucho si las nuevas amenazas sí, si las nuevas amenazas no, y siento que hay que reconocer que ya, por ejemplo, la región no tiene conflictos limítrofes, de manera que aquello que nos ocupó durante tantos años de tener las Fuerzas Armadas dedicadas a ver cómo nos íbamos a pelear con Chile o con Brasil, ya no existe como hipótesis, eso está absolutamente descartado, porque se han resuelto los conflictos limítrofes y además porque ha avanzado mucho un proceso de integración regional. Después de la Guerra de Malvinas además hay un gran convencimiento de que el hemisferio no nos va a ayudar en el caso de cualquier conflicto armado que tuviéramos, es decir, de cualquier ataque, de que fuéramos víctimas de una potencia extracontinental. Porque en general, bueno, Estados Unidos tiene pactos con las principales de Europa a través de la OTAN y pactos militares y bueno, va a ser más leal a esos acuerdos que a los que tiene en el TIAR en la OEA. De manera que la defensa debe ser regional, estamos todos claros hoy en día en eso, es la región en todo caso la que tendrá mecanismos de integración y de solidaridad para defenderse en la muy eventual situación de un ataque externo de que tuviéramos a ver. Entonces quedaba este tema así vigente de las nuevas amenazas, es decir, las cosas que sobre todo le molestan a la seguridad de los Estados Unidos. Por eso es que en la Argentina hubo algunos personajes que se prestaron a la difusión de que había que modificar las leyes de seguridad y de defensa para poder asignarle a las Fuerzas Armadas este rol. Fíjense que la ley de defensa es del año 88. La reglamentamos nosotros recién Kirchner firmó el decreto reglamentario en el 2006, es decir, 18 años después. No se la reglamentaba para que no fuera operativa justamente. Y con gran cinismo, Jauna Arena asume que no la reglamentó porque él fue tres veces ministro de defensa en ese periodo, que no la reglamentó porque no le gustaba ni la letra ni el espíritu de esas leyes. Y más bien, no solo no la reglamentó, sino que trató de impulsar la modificación. Las primeras veces fue la más notoria, la más grave quizá, fue en el 2001, primero hacer sabotajes que digo, de no hacer nada. Después vino el 2001 donde con el general Grinzoni, que era en ese momento el jefe del ejército, hace un acuerdo y un proyecto para que las fuerzas armadas intervinieran en la represión de los conflictos sociales. Estábamos en un momento de saqueos, en fin, además también es cierto que nadie sabía bien cómo podía llegar a terminar la situación de conflictividad social. entonces ellos impulsan esa ley, por suerte no hubo acuerdo, en esto parece haber en la clase política argentina una bastante firme convicción de que ahí no hay que tocar, que las cosas como están están funcionando razonablemente. Y después, en el 2010 hay un nuevo intento de Jauna Arena, esta vez acompañado de Dromi y otros personajes similares que plantean también un gran acuerdo, un gran compromiso para que las fuerzas armadas asumieran... ahora la bandera es el narcotráfico porque la gente ante el aumento del delito y sobre todo el aumento mediático del delito tiene miedo, está asustada y además a veces ve cómo operan los traficantes, ve cómo se vende droga, cómo le venden droga a sus hijos y está asustada, está asustada en realidad ante... por los eslabones más chiquitos de la cadena esa. Por el traficante, el pequeño traficante o la mula como se le dice habitualmente que es la persona que viene con el bolso o se tragó las pastillas para... pero sale a veces en los diarios y se ven las imágenes son muy fuertes, se lo cuenta, entonces la madre, la señora del barrio humilde que ve eso ante sus ojos dice, no, el narcotráfico es mi gran enemigo, mi hijo es... se ha enfermado, se ha hecho adicto y este es el enemigo. Claro que esa situación no tiene nada que ver con que participe o no participe a las fuerzas armadas, eso es porque la policía del lugar está asociada a las pequeñas bandas y permite que eso ocurra a cambio de alguna suma que no debe ser tan módica. pero bueno, en línea general el problema ahí es de déficit policial en un barrio donde las vecinas del barrio saben dónde se ven y la policía no hace nada es que la policía es socia. Si no, si la policía no es socia no hay venta de droga en los barrios. Esto es así acá y es así en México y es así en Colombia y es así aún en los países que han sido más golpeados. Por supuesto nosotros no tenemos los cárteles que tuvo Colombia ni los cárteles que hoy tiene México es decir la organización madre la organización grande la que realmente tiene la estrategia de manejo de grandes cantidades de droga. Y entonces paga la cuenta el consumidor que es el que la policía captura y el pequeño traficante que es esa señora o ese chiquilín que vende en el mundo. Para lo cual hacer ingresar ahí a las fuerzas armadas sería un delirio. Esto desde un punto de vista teórico ustedes se dan cuenta por qué las fuerzas armadas fueron formadas para la guerra. Es decir cuando entran cruzan el umbral del colegio militar o de la escuela naval todo el mundo se prepara para alguna guerra a Tabernetti se le dio por la guerra de la prensa porque si estaba ahí una guerra había que hacer. Y bueno y para eso estos formados además por supuesto con el armamento de mayor poder letal no tienen en su mentalidad en su formación en todo su espíritu ninguna idea de proporcionalidad en el uso de la fuerza ni de gradualidad porque la misión es aniquilar al enemigo es destruir al enemigo estamos hablando de una guerra estamos hablando de un invasor o de alguien que esté poniendo en peligro la soberanía de la nación la integridad del territorio entonces frente a ese enemigo el máximo de la fuerza por consiguiente cuando ese señor entra en una villa como propone esta ignorante de masa entra con esa preparación con esa mentalidad no tiene otra mientras que el policía a pesar de que no siempre ocurra esto lamentablemente y cometan todo tipo de excesos pero el policía ha sido formado para usar la fuerza en forma gradual solo el arma solo si es necesario nunca un arma letal y además tiene que negociar a veces en situaciones cuando es de conflictividad social para llegar a una solución sin llegar a la represión aunque siempre se trate de represiones en las que no va a haber ni siquiera balas de goma según los protocolos vigentes de actuación entonces son dos formaciones distintas son armamentos distintos los que usan son espíritus distintos por consiguiente las fuerzas armadas serían absolutamente negativas en la represión de este tipo de fenómenos y además de negativas se autodestruyen cuando ingresan porque este tema de la cantidad enorme de dinero que manejan los narcotraficantes determina que también pueden comprar fuerzas armadas policías fuerzas armadas políticos locales en fin la caja la bolsa da para todo entonces como la defensa siempre es el último la última reserva que tiene un país para nada menos que para defenderse de una violación de su soberanía de un intento de apoderamiento de su territorio o de daño a su población bueno no podemos contaminarlas no podemos corromperlas porque perderíamos ese esa defensa final que tenemos como argentinos las experiencias además demuestran claramente que ha sido muy negativo el ingreso de militares la militarización de los escenarios tanto en Colombia como en México que son los dos lugares donde se ha hecho el mayor esfuerzo el mayor despliegue de efectivos para combatir el narcotráfico lo de la guerra contra las drogas que lo lanzó Nixon por primera vez en 1971 y que bueno de entrada en fin algunos hasta puede ser que de buena fe creyeran que la única forma era la guerra saben que acá cada tanto cuando hay delito grave todo el mundo piensa que lo mejor es poner penas muy altas y amplificar mucho los tipos penales es decir la conducta que se describe como punible digamos que abarque hoy en día tenemos a los consumidores de droga penalizados como es decir es un un delito consumir aunque se haga este se duta en la intimidad de cada consumidor de cada persona y sin ocasionar ningún daño a ningún otro miembro de la sociedad pero no se respeta ni siquiera eso las acciones privadas ¿no es cierto? que están constitucionalmente protegidas entonces este esta esta guerra digamos inicialmente bueno se pensó que era la forma en Colombia tuvo varios años de guerra muchas decenas de miles de muertos porque se escala la violencia ¿no? por supuesto que el cartograficante también se prepara para enfrentar a unas fuerzas armadas que lo van a enfrentar con armas de más poder letal entonces yo me compro armas también de más poder letal no es lo mismo que con la policía que me va a enfrentar con una 9 milímetros no acá me va a enfrentar con con fal con esto con esto con esto con esto yo me preparo entonces todo sube de magnitud y al subir de magnitud los daños son terribles como además tienen plenos poderes en el despliegue que hacen este bueno matan sin ningún tipo por supuesto de precaución están seguros que están incluso ante una persona que pueda ser peligrosa tampoco estaría multiplicado en este caso y además está como ustedes saben en Colombia se dio bastante miles de casos de los falsos positivos es decir gente que era ejecutada fusilada para justificar unos enfrentamientos que en realidad no habían existido pero que justificaban el propio accionar de las fuerzas el delito cuando cuando empieza a encontrar que se fortalece la cosa represiva en un lugar se traslada entonces se trasladó a México los grandes cartes con otros nombres con algunas modificaciones seguramente también en su composición porque fíjense que en México se ha dado que hasta uno de un grupo de 300 oficiales más o menos del ejército se fue el ejército se se retiró y formó un grupo se transformaron en sicarios y guardaespaldas de uno de la gente del cártel del Golfo y de repente se dieron cuenta que bueno podían independizarse ya la empresa daba para más y podían ir a la gran empresa y son los Zetas es decir que vamos generando dentro de nosotros es uno de los carteles hoy temibles de México México hace cinco años declaró la guerra contra las drogas plan Mérida así como el otro que ha sido el plan Colombia un gran apoyo económico de Estados Unidos alrededor de 16 mil millones de dólares en estos últimos años entre el plan Mérida y el plan Colombia que invirtió a Estados Unidos y México desplegó 95 mil efectivos mil 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 cinco o seis años de urgencia de esto y por supuesto como ustedes saben la droga no ha sido derrotada es una situación de tanta evidencia de que la militarización no produce ningún efecto positivo y si muchos efectos negativos muchos riesgos muchas consecuencias nefastas que hoy en día hay una casi convicción de los distintos sectores de que la guerra no sirve que hay que hacer un cambio de paradigma la guerra ha sido negativa y ha ocasionado muchos muertos y cada vez tenemos más droga fíjense ustedes que es subjetivo a Estados Unidos se calcula que entran 900 toneladas de droga por año no hay cárteles en Estados Unidos digo uno como lectora de los diarios sabe que no no hay conflictos no hay peleas entre cárteles no hay lucha por el territorio ¿por qué en Estados Unidos no pasa lo que pasa en los demás países? si es el primer consumidor de drogas del mundo ellos han usado una solución así pero que obviamente no explica de todas maneras esta llamativa característica que tiene el fenómeno de Estados Unidos han usado penas aumento de penas y penalización de conductas diversas que son parte digamos de la cadena del delito son hoy el país que tiene más presos en el mundo hace 20 años tenía 500.000 presos hoy tiene 2 millones y medio de presos con penas dulísimas 15 años 18 años a un señor le encontraron 3 bolsitas de cocaína qué sé yo 18 años 20 años penas terribles consumidores también penalizados a 10 años a 12 años y aún mulas mujeres también eso una cosa muy triste que ha empezado a aparecer que hay muchas mujeres presas por estos temas y esas mujeres no tienen ningún no tienen delitos anteriores no hay reincidencia no hay ninguna violencia es decir yo la vez me estaban transportando algo pero no hubo ningún tipo de violencia en el ejercicio de ese tráfico y sin embargo están presos pero así todos siguen entrando 900 toneladas y salen de Estados Unidos miles y miles y miles de armas todos los años que van a alimentar los ejércitos del narcotráfico que por supuesto ahora se amplía es un negocio ampliado que involucra también a la trata de personas y al mismo este tráfico de armas ¿no? te decimos bueno entonces ¿qué es lo que hace la DEA la tan debible DEA en Estados Unidos que no hay lucha no hay muertes no hay cárteles no hay lucha por el territorio no hay nada de lo que hay en los demás países ¿cuál es la visión realmente de la ley? evidentemente que en lo interno Estados Unidos que tiene una ley del año 1878 que dice que las fuerzas armadas no podrán actuar en temas de seguridad interior la han mantenido desde 1878 así que fíjense que eso tiene una larga tradición está muy arraigado no dicen lo mismo hacia afuera ¿no? pero hacia adentro hacen respetar uno diría que la DEA regula lo que entra lo que no entra y el no enfrentamiento entre diversos partes ellos tienen una experiencia que fue la de la ley seca la del prohibicionismo también con el alcohol yo me di una larga película en Estados Unidos muy interesante que se llama La prohibición un documental de varios capítulos que como empezó el tema del proceso de ir a una ley que prohibiera el alcohol y insólitamente les voy a contar acá a las mujeres algo que es muy llamativo porque les empezaron las mujeres las mujeres en 1860 en 1870 las mujeres empezaron a manifestarse en Estados Unidos pidiendo que se prohibiera el alcohol por razones de moral el señor es muy intuitivo me parece o conoce mucho la naturaleza de los varones que me hace así las mujeres se manifestaban porque primero los hombres se actualizaban y bueno se conocían situaciones de violencia familiar pero además porque al día siguiente no nos levantaba nadie para ir a laburar y entonces perdían el laburo entonces la catástrofe era doble entonces empiezan a pedir que se prohíba el alcohol por supuesto después de eso se suman los grupos puritanos que existían con influencia importante en los Estados Unidos y todo cuando distintos estados van sancionando leyes contra el alcohol ya a fines del siglo principios del otro siglo empieza a aparecer el contrafenómeno es decir grupos que empiezan a falsificar alcohol para poder vender clandestinamente y se cree en eso que hemos visto tanto en las películas algunas inolvidables de la mafia digamos y de las peleas a muerte por el control de territorios y el control de cuotas bueno y siguen un tiempo más con esas muertes esas guerras campales hasta que un día dicen bueno evidentemente la prohibición total de esto es una utopía no la vamos a conseguir no esas utopías buenas que las que habla galeano era una utopía que era una ingenuidad pensar que iban a conseguir eso entonces lo que empiezan a hacer es este a pensar en ideas de regulación bueno porque además tuvieron una gran cantidad de muertos en Estados Unidos por las falsificaciones de muy de baja calidad tenían algún tipo de distancias tóxicas y estén y tenían miedo que bueno se moría la gente porque lo que tomaban era una porquería total una gente finalmente murió yo no recuerdo haber leído la cifra era una cifra importante significativa que uno no podía imaginar que se hubiera que podía haber tanta falsificación y tan mala entonces tenían muertos por eso la vez tenían muertos por la violencia y no podían controlar el fenómeno entonces empieza la regulación cuando uno ya no es tan prohibicionista y no está tan peligrosa desde el punto de vista bélico digamos la cosa el precio de la mercadería baja ya no es tan riesgosa ya no cuesta tanto trabajo ya no me voy a morir en hacer esto entonces se produce una baja en el mercado como cualquier otra mercadería si escasea aumenta si no escasea baja y entonces bueno regulan después de tal hora no se puede los menores no en fin una cantidad de requisitos que se siguen manteniendo y el alcohol no es que no haya alcohólicos pero bueno ha dejado de ser un problema desde el punto de vista delictivo el problema del consumo de alcohol es algo que vemos en todos nuestros países y que requiere otro tipo de remedios digamos no remedidas bueno entonces hay alguna gente que ha empezado a pensar si la droga no es un fenómeno parecido en el que es imposible plantearse este la el prohibicionismo absoluto si si nos hemos ocupado suficientemente de la víctima del adicto es decir de la persona que sufre las consecuencias de la existencia de ese producto o hemos dedicado más tiempo más esfuerzo más plata más armas más recursos humanos a los organizadores del delito y claramente eso da que la oferta que es se ha puesto toda todo el esfuerzo en reducir la oferta es decir reducir lo que vende lo que se vende en el mercado esa se ha llevado el grueso total de los recursos de esos 16 mil millones de dólares que ha invertido en el plan Colombia y en el plan Mérida de Estados Unidos 14 mil millones fueron para la reducción de la oferta y solamente 2 mil millones para medidas que hagan a la salud una perspectiva de salud con los adictos a la prevención a evitar digamos que se instale la droga en algún lugar es decir que como ven al darse estas cifras ya públicamente ser conocidas se va generando todo una en los más sensatos una opinión de decir bueno discutamos este tema ¿no? el plan Mérida no dio resultado ahora el plan Colombia no dio resultado el plan Mérida tampoco yo lo escuchaba a Santos el presidente de Colombia un noticioso en un reportaje que le hacían en un carnet norteamericano donde él decía y hay que admitir que hemos fracasado hay que admitir y que tenemos muy prostituidas algunas instituciones fundamentales en nuestros países como producto como producto de esta pibra llevado del año es decir hay que pensar en la alternativa Santos Santos gente de Colombia Santos este mejor que se debe recordar también bien de él porque fue mucho tiempo ministro de defensa de Colombia cuando yo era ministro de defensa entonces nos veíamos en estas reuniones internacionales y yo me acuerdo y le decía estáis pero tiene una cara de sucesión mirá eso porque era el representante de las políticas más duras terribles las más duras así siempre y más pro norteamericanas que se notaban en varias cosas tipo que el tema de UNASUR no bueno él traía por supuesto un mensaje de Uribe y peor que pero bueno él lo representaba con mucha convicción hola hola él lo representaba digo las órdenes que le daba Uribe las las expresaba con mucha convicción este bueno hoy puesto ella en el gobierno sintiendo como un mandato que además tiene que terminar la guerra de su país que tiene además otras causas también además de la droga él hoy ve con más racionalidad el tema y dice hay que pensar en alternativas Clinton lo he escuchado también porque hay muchos documentales sobre esto en Estados Unidos yo creo haberme los visto todos este y dice yo pensé llegué al gobierno y planteé el máximo de esfuerzo para la guerra contra las drogas siguiendo la política de Nixon a pesar que él no tenía nada que ver con Nixon pero bueno era la que Nixon había impuesto en el 971 él la sigue en la década del 80 y dice pero me he dado cuenta ahora que estaba equivocado que no se han logrado efectos y llevamos varias décadas haciendo lo mismo sin resultados todo lo contrario estamos apilando consecuencias muy negativas de manera que con esto no se puede seguir entonces en una reunión especial sobre este tema que se hace en Antigua en Guatemala se le da mandato a la OEA para que analice el problema de las drogas en el continente en una asamblea de la OEA están representados todos los cancilleres están presentes todos los cancilleres y entonces la OEA en ese momento era insulsa el secretario general trabaja todo un año y prepara un muy meduloso informe muy largo donde va dando una cantidad de cifras y una cantidad de datos y dice este no es el camino hay que pensar en alternativas se empieza a instalar esto de que hay que pensar en alternativas este no es el camino y está produciendo consecuencias además reconoce las causas reconoce los orígenes reconoce los motivos que llevan también a mucha gente al consumo de drogas y entonces es importante ver esto desde la salud desde la prevención y es decir desde la reducción ya no de la oferta es decir de los narcos que venden sino de la demanda ¿cómo podemos influir para que la gente no entre ahí? todo en una política que en línea general se llama de reducción de daños es decir no vamos a terminar con la droga pero tratemos de que haga el menor daño posible hay varios países europeos que empiezan a recorrer ese camino Portugal el más adelantado en estos temas que permite y entrega incluso droga a la persona adicta mientras la encamina en tratamientos especializados mientras tanto no le niega para que la persona no le entre ni en estos síndromes de abstinencia entran en situaciones de desesperación y hacen cosas bueno violentas lo de Portugal llama la atención porque es un país con más bien características más conservadoras más tradicionales sin embargo ha tenido en esto una política así muy audaz bueno Insulza presentó este documento y bueno se discutió mucho en la OEA yo ahí llegué justo para el momento de la entrega y de la discusión y bueno la CICAT que es la comisión que dentro de la OEA se especializa en los temas de drogas empezó a modificar su plan de acción incorporando mucho el tema del tratamiento el enfoque la perspectiva desde la salud pública y la prevención y la prevención más que la punición o digamos o la represión y se creó también una comisión en Latinoamérica de expresidentes y personalidades doctorias de las cuales está Gabilla que era el presidente de Colombia incluso en el momento de de Escobar ¿no? Escobar Gaviria es el patrón del mal es decir que había tenido un papel muy protagónico y es tanto Gaviria como Cardoso presidente de Brasil como este no 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 parece bueno ya me voy a acordar todos ellos se manifiestan en la búsqueda de la alternativa y el fracaso de la guerra como este consigna como paradigma estamos evidentemente ante un cambio de paradigma la guerra contra las drogas va a terminar muy pronto ya el año que viene está citada una asamblea general de Naciones Unidas para tratar nada más que el tema drogas UNASUR ya elevó su documento para eso que va a ser en abril del 2016 y por supuesto lo están haciendo también el CARICOM los países del Caribe y lo están haciendo los países de Centroamérica en el continente creo decir por supuesto en los otros continentes es lo mismo todos planteando miremos el tema con otra mirada con otra perspectiva fíjense el tema de las fuerzas armadas Afganistán Afganistán produce amapola de las cuales se saca la heroína no es cocaína bueno antes de la intervención de de la OTAN se producían 185 185 toneladas al año más o menos de heroína y había una cantidad de hectáreas sembradas con eso de 12.000 hectáreas hace unos 15 años cuando entra interviene la OTAN la suma hoy de producción las hectáreas son 224.000 en vez de 12.000 y la producción es bueno no les quiero mentir porque no me acuerdo la vida pero bueno más de 10 veces la guerra en ese momento estando la los ejércitos de Naciones Unidas fueron de distintos países pero por supuesto mayoritariamente norteamericanos es inevitable que se produzca la asociación entre el delito y los militares que están ahí este es y bueno y que se produzca que el resultado es justo por eso es que estamos asistiendo al momento en que se quiere producir un cambio de paradigma y esto no es por supuesto alentar ningún tipo de política permisionista de la droga sino una política más racional que permita hacer un mejor uso del recurso humano que vamos a dedicar a tratar de solucionar este problema y un menor daño a las poblaciones donde se está desarrollando el fenómeno acá justo en este momento porque la teoría de las nuevas amenazas no termina el comando sur en Estados Unidos por supuesto que tiene mucho interés en el tema droga la DEA también porque es una forma de penetrar nuestras policías desde ya las provinciales sobre todo yo cuando llegué al Ministerio de Seguridad a todos los cursos que iban a salvos de la Policía Federal que me amerí todo eso en la DEA o patrocinados por la DEA o en Colombia que si yo los bajé a todos no hubo un marco que se vio a su lugar porque una cosa es acordar con ellos mecanismos de colaboración de intercambio de información y otra cosa es tiraría que se hagan el pocho y además después se generan vínculos que ellos mantienen con los cuales siguen teniendo una cantidad de información interna nuestra algunos de los efectivos de las fuerzas tenían como un sueldito asignado y recibían entonces información de cuánta droga realmente se había capturado en tal lugar o cuánta no o qué era lo que tenían detectado es decir que esos vínculos con la DEA tienen esta peligrosidad por supuesto que la DEA también les permite algún resultado exitoso porque como son realmente muy brutos nuestras policías no hacen inteligencia criminal no la saben hacer no saben investigar una banda cuando un juez ya tiene una punta y los empieza a direccionar un fiscal ellos entonces claro cada tanto la DEA les da alguna puntita que les permite hacer un operativo exitoso digamos pero entonces mantienen el vínculo y ya les digo estos premios de los viajes y los cursos y algunos premios en efectivo a los que ellos después seleccionan como los más vivos los más capaces los que pueden serles más útiles para seguir teniendo información y el Comando Sur tiene estos dos motivos primero el tema del narcotráfico les interesa por supuesto es un tema complejo en el mundo también en el continente y además tiene objetivos geoestratégicos también que son bueno un control de este hemisferio en el que quieren tener los menores problemas posibles pero tenerlo controlado porque en realidad los problemas grandes los están teniendo en otras regiones los problemas militares serios digamos pero bueno acá no quieren que los sin tierra brasileños terminen haciendo más ruido del necesario o terminen corriéndose de país también ocupando tierras en otro país en fin tienen este interés entonces en la medida que a través de las nuevas amenazas logren una cooperación permanente con fuerzas armadas de los países de Latinoamérica les interesa esa jugada que no sea solo solo por el narcotráfico también por una jugada más amplia que es el control de este que ellos siguen considerando su pateo trasero pero lo insólito es que tipos como Massa o ha sido menos explícito Macri pero Jaun Arena sería su ministro de defensa así que es evidente que Jaun Arena está muy jugadamente en esto y si ustedes analizan los diarios de la Nación los editoriales de la Nación de los últimos dos o tres meses el tema este ha surgido cuatro veces por lo menos hay cartas de lectores que son conocidos personajes todos insistiendo en que hay que destinar porque hay que modificar ese rol tan estricto que en su momento se puso de dividir seguridad y defensa la verdad es que solamente Chile Argentina y Perú tienen esa adicción así estricta y la mantienen los demás países se ha terminado haciendo medio una mezcla pragmática porque por ejemplo Dilma Rousseff usó a las fuerzas armadas para el mundial de fútbol porque tenía miedo de tener situaciones de violencia a las que el fútbol es muy afecto y no hay gente de muchos lados entonces bueno desplegó fuerzas armadas pero las situaciones excepcionales donde el sistema de seguridad interior puede usar fuerzas armadas están previstas en la ley de seguridad se dice que si son situaciones excepcionales son por un tiempo determinado y son de apoyo logístico eso está autorizado por la ley es decir el apoyo logístico porque puede haber a veces justamente escasez de ciertos elementos en la fuerza de seguridad entonces bueno se pide a la fuerza armada eso es lógico es razonable no tiene ninguno de estos peligros desastres naturales y catástrofes ese es otro tema que está teniendo hoy ya aceptación en todos los países también en el nuestro para que las fuerzas armadas intervengan al extremo de que ahora hace tres años se ha creado dentro del ministerio de defensa la secretaría de emergencias y catástrofes la verdad que aún teniendo yo una mirada más restrictiva posible del uso de las fuerzas armadas para los roles que no sean la guerra pero o la investigación científico tecnológica a la que también me parece muy útil que se dediquen e incluso a la producción para la defensa pero lo demás en todo lo que se ha despliegue en el territorio examinar qué es lo que van a hacer pero hay que reconocer que si hay una catástrofe con una emergencia nosotros lo vimos como Jorge también por ejemplo cuando fue el terremoto en Chile el anterior no este último la rapidez con que nosotros podemos disponer de personal de carpas de botes de camiones cisterna para llevar agua para llevar combustible de las fuerzas armadas no tiene ningún punto de comparación con lo que se puede disponer después me tocó verlo del otro lado de las fuerzas de seguridad las fuerzas de seguridad con la inundación de la plata lo único que podían hacer era estar ahí tratando de que unos vecinos no les robaran a los otros vecinos tienen que dedicarse a esa misión además no tienen su equipamiento el tipo de equipamiento que tienen que forzar más cocinas ¿cuáles son las cocinas que tenían? ¿cuáles son las cocinas? sí, una cocina rodante bueno que es para calentar comida o para hacer comida para cantidad de evacuados grandes tapas para instalar evacuados si hubiera una inundación o un terremoto bueno cualquiera de esas cosas eso la verdad que lo hacen muy bien y entonces bueno es una necesidad es una cosa temporaria no van a quedar instalados ahí en la población generando instancias de inteligencia interna o de vigilancia sobre la población y bueno no tienen nada agresivo por supuesto entonces eso ha quedado incorporado y hoy hay en esto la Junta Interamericana de Defensa la famosa Junta Interamericana de Defensa que estábamos todavía existe ahí en la OEA que haríamos eliminarla pero es para el peso entonces no se logra pero bueno se le quieren se le limitan mucho las funciones y en estos temas ellos están coordinando acciones comunes y una especie de protocolos de actuación y capacitación para estos temas catástrofes y emergencias entonces olviden que los países del Caribe tienen todos los años varios huracanes que dejan en algunos de esos países consecuencias terribles entonces ahí bueno la respuesta de las fuerzas son países además que no tienen fuerzas armadas esos entonces hay que prestarles apoyo desde otros países que tienen al sumo algún tipo de policía un poco más especializada más militarizada como máximo pero bueno acá en Argentina vamos a tener ese debate yo hablaba el otro día con Agustín Rossi porque me invitó a la presentación del libro blanco de la defensa en el Ministerio de Defensa el nuevo la actualización y hablamos largamente y de toda la información que él tenía este es un proyecto que está caminando y que van a intentar consolidar en el Congreso tanto los bloques de Macri como los de Massa el delirante de Massa agrega la ley del retivo bueno es decir que nosotros cada vez que vemos un avión que suponemos que puede estar transportando droga lo bajamos esto debería ser una pena de muerte sin juicio previo y por supuesto sin declaración de culpabilidad de las personas este está prohibida por todas las convenciones que se firman ahí entre los Estados americanos están seguramente prohibidas la agresión a cualquier este medio aéreo también por el protocolo de Montreal que es el que regula los temas de la aviación civil y desde ya hay una cláusula además también del convenio de derechos humanos de la OEA que dice que los países que han derogado su pena de muerte no podrán reinstalarla claro acá no dicen que este nada de muerte pero este nada de muerte objetivamente sería declarada por supuesto inmediatamente inconstitucional cualquier ley que permitiera eso es un disfarad conceptual y además hay un caso muy famoso en Perú donde bajaron la CIA en un operativo conjunto CIA, DEA y Fuerza Aérea Peruana bajaron un avión de estos y adentro había una misionera con una norteamericana con una nenita su hijita de 7 meses y un militar norteamericano bueno el militar se murió quedó muy herido pero la señora y la bebé se murieron así que desde ese momento bueno Perú se produjo una parálisis y la dejaron de usar y después alguna vez volvieron a usarla que es otro país que está muy preocupado por el tema narcotráfico porque son productores ¿no? y que parece productores siempre pero como hoy en día la droga ya no es más la cocaína sino que es droga sintética la droga de laboratorio en realidad ya en ningún país va a tener la exclusividad en esto entonces pero es muy peligroso sacar a las Fuerzas Armadas sus roles habituales los tres países del sur del continente hemos sido muy firmes en esto hemos ganado mucho respeto en el resto de los países americanos por la firmeza con que hemos obtenido esto por supuesto muy mucho como consecuencia de las experiencias que nos tocó vivir ¿no? pero además porque no es eficiente eso no es eficaz no ha dado resultado y ha generado consecuencias muy graves entonces bueno han llegado a este prohibicionismo tan absoluto han llegado a los extremos de que la marihuana que se pide desde ámbitos médicos incluso también en algún sentido la cocaína porque son calmantes muy importantes para cierto tipo de dolores bueno no se pueden a veces lograr para esos usos por la cantidad de medidas que los prohíben totalmente ¿no? entonces bueno hay digamos que hay todo tipo de distorsiones y consecuencias que son negativas ¿no? y no se encuentra que hayamos que podamos exhibir algún logro así que creo que vamos a ser testigos de un gran debate que se va a dar sobre todo en la un gas se llama la primera lista del año que viene en Naciones Unidas en abril ya de mucha apertura a decir que por lo menos hay que invertir totalmente la inversión en el sentido de que hay que ir no a la reducción de los trábitos sino a la reducción de la demanda los montos y los recursos humanos usados tienen que ir a atender a prevenir porque los chicos empiezan a vender droga venden porque están en situaciones también de marginalidad de pobreza y después hay que dejar eso también creo que va a terminar siendo una de las conclusiones hay esto lo dice incluso ahora Obama también permanentemente hay que le ha dado instrucciones al Parlamento de Justicia su Ministro de Justicia digamos para que impulse después de que hay como en una guerra que los republicanos no le aprueban nada de lo que propone Obama no se le pasará pero ellos proponen que las mujeres que no haya sido violenta el tráfico que estaban haciendo y que todo fuera tráfico sean dejadas en libertad y los mismos que se reexaminen las penas de los que también eran traficantes sin violencia y desde ya que los consumidores y esto ya hay muchos estados de Estados Unidos que lo han aprobado no sean criminalizados como ustedes saben incluso hay cuatro estados ya en Estados Unidos que permiten el consumo de marihuana sin ¿cómo? todo Hollywood tendría que ir preso si no el tema es que sí no sé debemos salir de todo bueno y este de manera que en fin hay una mirada nueva distinta entonces esto este inoportunista en realidad cree que se granjea simpatía en el electorado porque la idea es la idea es que si la gente está asustada por la inseguridad y que está asustada por supuesto porque ve consumo mayor consumo aumentado y consumo de droga no en las proporciones de las que se habla pero hay aumento permanente desde hace algunos años este si estos creen que si ante esa gente asustada además asustada por la influencia mediática también en estas noticias que me da miedo cualquiera porque lees escucha escucha ve escucha ve bueno se asusta entonces dicen bueno yo me voy a hacer bien el macho y les voy a ofrecer la medida más enérgica porque yo soy un hombre de opción yo tengo capacidad de manejo de crisis y esta es una crisis y entonces yo voy a ser el macho no me va a temblar el macho entonces voy a bajar aviones me voy a matar gente no entiende nada no es eso no es firmeza ni es energía ni es convicción y sobre todo así no sé es serio no sé es responsable y más que por supuesto porque va a ser lo que diga Estados Unidos digamos el otro día el club americano hace unos días yo no tengo la visión bien de lo que pasó pero en el club americano una fundación real se llama es la sigla no me acuerdo bien lo que quiere decir se daba una charla sobre el tema de las nuevas amenazas y las nuevas realidades y yo no sé cuánto fue en septiembre así que hace pocos días no sé lo que habrán dicho pero bueno estaba en Jauna Arena estaba Dromi que ahora parece que también es una virtud de esas reuniones vinculadas a estos temas de las nuevas amenazas es decir esa es la política de la embajada para nuestros países y ahí hubo una reunión donde se iba a tratar este tema y donde bueno sería bueno tener la lista bien de asistentes y las cosas que se dijeron pero bueno más o menos se imaginan ustedes y deben ser en esta línea ¿no? Jauna Arena va a ser está siendo entonces ahora en la década de los 90 hizo el primero después en el 2001 después en el 2010 ese va a ser ahora su nueva embestida contra la situación actual de división de seguridad y defensa y porque las fuerzas armadas asuman las nuevas amenazas que definió en su momento Estados Unidos la verdad que lo de Jauna Arena es inconcebible porque todo su partido el partido radical en ese momento en la época la década de los 80 votó esto y además la verdad que Alfonsín tuvo un compromiso fuerte con este bueno corregir los horrores que habíamos vivido durante el terrorismo de Estado en la medida en ese momento que la situación y la relación de fuerzas le permitía y bueno no creo que fuera de lo que la mayoría del radicalismo no lo veo apoyando esto de Jauna Arena pero él está muy jugado se ve que su relación con la embajada le interesa más que su relación con la UCR le ve más futuro así que bueno eso no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta y no muchas gracias muchas gracias